¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor te bendiga esta mañana. Gracias por acompañarme y por juntos seguir estudiando las Escrituras. Ese es nuestro gozo, ese es nuestro deleite, ese es nuestro alimento diario y por eso acudimos a la Palabra. Estamos revisando en estos días nuestra amistad con Cristo. Y hemos dicho que hay tres maneras de que nuestra amistad es visible para otros. Nuestro amor, nuestra obediencia y nuestro conocimiento manifiestan. ¿Cómo es que nuestra amistad con Cristo está caminando? Así que número uno, estamos examinando la idea clara del amor. Un amor que es práctico, que no son palabras. Un amor que nos lleva a dar, a ayudar, a animar, a alentar, a orar por otros, a compartirles el mensaje del Evangelio si ellos no son salvos. Bueno, Jesús realmente está hablando claramente a nuestras vidas y a nuestros corazones acerca de esta necesidad. El gran desafío de cada uno de nosotros es imitar a Cristo, quien se dio cabalmente por nosotros. Primera de Juan 3, 16 al 18 dice, En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra Él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en Él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué tremenda palabra la de Juan en la primera carta, ¿no lo crees? Él puso su vida por nosotros. Esta es la manera como sabemos de que el amor de Dios es tangible, es real, es genuino, es verdadero. Romanos capítulo 5, versos 6 al 10, escuchemos lo que el gran teólogo Pablo dice allí. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios, me impresionan los peros de Dios. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Bueno, yo creo que el Evangelio consiste en esto. Cuando pensamos en lo que el Evangelio es, bueno, la palabra que comunica lo que el Evangelio es, es Jesús. Jesús es el Evangelio. Jesús es el centro de nuestra proclamación. Jesús es el centro de lo que realmente somos. Cristo, al darse por nosotros, nos habló de la calidad y de la dimensión de su amor. El Evangelio realmente nos lleva a entender que Cristo, siendo el Rey, murió en el lugar de pobres pecadores. El doctor John Stott solía decir, El sacrificio que Cristo hizo de sí mismo, no es precisamente una revelación del amor que ha de admirarse, sino un ejemplo que ha de imitarse. También el gran predicador A.W. Tosser dijo, Una de las peores tragedias del mundo es que permitimos que nuestros corazones se contraigan, hasta dejar lugar solo para nosotros mismos. Bueno, yo creo que todos remamos o debemos remar contra esa tendencia de que en nuestro corazón solo haya lugar para nosotros mismos. El individualismo de nuestros días nos grita que eso es lo mejor para nosotros, pero el cristianismo, de hecho, grita todo lo contrario. El cristianismo es la propuesta de que si alguno quiere encontrar verdadera realidad y verdadero éxito en Cristo, esa persona debe negarse a sí mismo todos los días y entonces debería seguir al maestro. Piénsalo una vez más. El mundo individualista y hedonista en el que vivimos está lleno de personas ególatras. Las encuentras en cualquier lugar. Hay un lugar en donde tú puedes ver el nivel de egolatría de la gente. Son las redes sociales. Hablan de sí mismos. Hablan siempre de ellos mismos. Ellos están en el centro del escenario. Hablan varias veces al día. Hablan en dos o tres diferentes redes sociales. Sus vidas, sus proyectos, sus banalidades, mostrando así que están ensimismados, pero a la vez gritándonos que Dios no tiene cabida en sus vidas. Pero hay una gran bendición al amarnos a la altura de la demanda de Dios. Esa altura de la demanda de Dios nos lleva a rechazar en la práctica el amor propio. Rechazando así la manera como el mundo ama, pero buscando agradar lo que Dios nos está demandando. Santiago 4.4 dice, No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Bueno, cuando yo era un niño, este era un pasaje muy utilizado entre la cristiandad para delimitar, para marcar una clara evidencia entre la obra presente que el Espíritu Santo está desarrollando, está haciendo en la vida de un creyente y la de aquellos que son irredentos, la de aquellos que están fuera de la gracia de Dios. Pero el cristianismo de nuestros días es tan light que muchas veces ni siquiera se distingue de un pecador. En otras palabras, si la gente supiera de ti y viera tu vida, en muchas ocasiones no hubiera diferencia con la de otro ser humano que no está siguiendo a Jesús. En la búsqueda de hacer contemporáneo el mensaje del Evangelio, muchos han cedido al error y se han convertido en amigos del mundo, olvidándose que nuestra amistad con el mundo, nuestra afectación del mundo en nuestra fe, realmente lo que nos constituye es enemigos de Dios. Ahora, detengámonos aquí porque esto es lo que éramos sin la misericordia y la gracia de Dios. Un verdadero creyente jamás quisiera retornar a lo que fue su pasado sin el Señor. No, lo que él verdaderamente quiere es crecer en su amor por Dios, en su entendimiento de lo que es Dios y de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Aunque este mundo y esta cultura que enfrentamos como discípulos nos odiará cuando digamos que somos creyentes, debemos encontrar amor al interior de la comunidad de los redimidos. Ahora, yo me voy a detener aquí y voy a hacerme la pregunta si este mundo realmente me está odiando. Si la gente que está cerca de ti, si la gente que aparentemente pudiera tener cierta relación, te ama, nunca te dice nada en contra del cristianismo, nunca te dice nada en contra de tu Señor, no están señalando el mensaje del Evangelio como algo malo o nocivo. Realmente ellos no te odian. Hermanos, amigos, ¿cuándo fue la última vez que recibimos una muestra de odio de otras personas por identificarnos con Cristo? Bueno, si tú no has recibido ese tipo de odio, lo más probable es que tú no has nacido de nuevo. O, lo que pudiera ser peligroso, vives un cristianismo a la secreta. Nadie lo sabe. Piensas que el cristianismo es tan privado que nadie debería saberlo. Bueno, si el Señor nos ha mandado amarnos, entonces a la par nos brindará la gracia y la fortaleza que procede sólo de Él para hacerlo. Tan sólo es su amor por nosotros lo que debe llenarnos de amor mutuamente. El amor de Cristo en nuestras vidas debe llenarnos de amor por otros creyentes y de la posibilidad de ofrecerlo de manera mutua. El predicador Donald Gray Barnhouse dijo El fruto del Espíritu es el amor. El amor es la clave. El gozo es el amor cantado. La paz es el amor descansado. La paciencia es el amor permanente. La bondad es el carácter del amor. La fidelidad es el hábito del amor. La humildad es el amor abnegado. El dominio propio es el amor que toma las riendas. Así que el amor unos por otros es el secreto de nuestra efectividad. Cuando como creyentes nos amamos a la altura de Dios, lo que eso está hablando es de un cristianismo que está siendo efectivo en nuestras vidas. Querido amigo, quisiera concluir diciendo que el amor es el instrumento más poderoso sobre la faz de la tierra. Por esta razón, debe ser el medio predilecto de todos los que servimos a Dios. Nuestra lectura bíblica debe estar impulsada por amor. Nuestro cántico debe ser impulsado por amor. Nuestro servicio al Señor debe ser impulsado por amor. No hay nada que pueda impulsar lo bello y lo poderoso del mensaje del Evangelio que no sea amor. Por eso serviremos mejor cuando amamos. Por eso adoraremos mejor cuando amamos. Por eso brindaremos la esperanza y el aliento que otros necesitan de manera mucho más efectiva cuando amamos. Así que yo oro por una revolución de amor entre nosotros que pueda gritar a un mundo perdido y a un mundo en caos que el Señor sigue siendo real, vivo y su amor sigue transformando pecadores. Vamos a orar en esta mañana. Gracias Dios por la oportunidad de venir a ti. Gracias por la oportunidad de acudir a ti y de saber que tu presencia es real. Yo pido que podamos conocerte en este amor. Que podamos todos venir y ser sacudidos por el amor de Dios a nuestras vidas y entonces podamos darnos en amor los unos a los otros. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga. Gracias.